Muy buenas, el producto que vamos a ver hoy lo tenemos aquí y es una mochila, ¿vale? Pero no es una mochila cualquiera, es una mochila que podemos transportar en tres formas diferentes. Lo podemos usar como mochila colgada a la espalda, como bolsa, cogiendo todas estas asas y como bandolera, llevándola colgada al hombro, ¿vale? De un hombro. Bueno, ¿de cuál es el material? Pues el material en el que está fabricado es un material de lona de algodón de buena calidad, aquí lo vemos, y en el centro tiene este detalle en piel, en cuero, perdón, ¿vale? La mochila, el diseño para mi gusto es bastante bonito, está pensada, pues, básicamente para ir de acampada y llevar muchas cosas, ¿no? Porque tiene una gran capacidad, tiene hasta 35 litros de capacidad. Entonces vamos a ver el sub-3 agarre, como he dicho, este es el primero, lo podemos llevar como bolsa, así, en estas asas. Lo podemos llevar como bandolera, aquí nos trae la cinta, ¿vale? No la trae cerrada, solo tendríamos que quitarle la gomilla y conectarla aquí a este enganche y a otro que tiene que tener por aquí, aquí, ¿vale? Y la llevaríamos colgada del hombro y si la queremos llevar a la espalda, aquí atrás tiene una bojasa, ¿vale? Para llevarla colgada como una mochila normal. ¿Que queremos llevarla como bandolera y no queremos que se vean las asas? Pues aquí trae un velcro con una tapadera para la parte de atrás, cerramos, cerramos esta cremallera y por aquí, ¿vale? Ya la parte de atrás quedarían tapadas las asas traseras y servirían de base, ¿vale? De base para la mochila, tanto para llevarla aquí, soltarla así, como para llevarla colgada de aquí, ¿vale? No es que no la tapas de atrás, nada. ¿Queremos sacarle las asas? Pues abrimos de nuevo. Veis que las cremalleras son de bastante calidad. Se abren y cierran perfectamente. Y recogemos esto, sería enrollándolo y haciendo coincidir sus dos velcros, ¿vale? Aquí estoy este. ¡Ay! Se me ha escapado. Así. ¿Vale? Tendríamos disponible otra vez las asas. Estas asas son regulables en altura, aquí aseguran el tamaño de nuestras palmas. Bien, ¿cómo viene por dentro? Pues por dentro trae varios compartimentos. Trae el central que se abre aquí, que es este de cuero. Se abre así. ¿Vale? Y trae un compartimento bastante amplio. Y después trae otro... Por aquí. Abrimos esto, sí. Y entra que te vaya de aquí, ¿vale? Es para abrirla por el lateral. Ahí no es por el lateral. Aquí nos encontramos bastante espacio. Además, no sé si lo veis por aquí. Trae... Un compartimento para meter el portátil. Y va a proteger. Aquí acolchado, ¿vale? Así que nada, una mochila para mi gusto. Bastante... Bonita. Podría elegir en vez del color negro, el color khaki. También disponible. El cuero seguiría siendo el mismo color. Y nada, ideal para ir a acampada. O para echar unos días en el campo. Esta mochila cabe de todo. ¡Gracias! 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 Gracias.